Bien, sean todos bienvenidos a una nueva sesión de este curso introductorio a Adobe After Effects en español. En la sesión del día de hoy vamos a continuar con los Motion Graphics y vamos a hacer una animación bastante avanzada. Bien, entonces hasta el momento hemos estado viendo ejemplos bastante claros de lo que es Motion Graphics. Entonces hoy vamos a subir un poquito de nivel. De hecho esta es una sesión de nivel avanzado que lo he colocado, que lo he hecho a propósito para todos los que están llevando este curso introductorio para que vean, para que se hagan una idea de lo que nos faltaría por ver en el curso y si de alguna forma podemos programar otro más adelante. Bien, entonces hoy vamos a hacer algo avanzado. Vamos a intentar construir una animación de una ciudad a base de estos vectores. No sé si exactamente se le dice vectores de este tipo de material, pero vamos a decirle así. Estos vectores vamos a construir una ciudad a base de estos elementos. Entonces luego de construir una ciudad vamos a animarla. Entonces, ¿esto por qué lo hago? No sé si ustedes alguna vez han visto alguna animación de Motion Graphics bastante extracta. Hay animaciones donde crean tuercas, autos, puntos moviéndose. En este caso vamos a crear una ciudad. Estas animaciones son muy utilizadas en diferentes circunstancias. Por ejemplo, en la MTV no sé si ustedes han visto animaciones de Motion Graphics que no tienen nada que ver con su programación, pero están ahí para anunciar algo. Entonces, más o menos esta sesión les va a servir para eso, para que ustedes jueguen con su creatividad y puedan crear cualquier cosa. Entonces, vamos a hacer una ciudad. En primer lugar, como vuelvo a repetir, esta sesión va a ser algo avanzada. Así que voy a pedir que vayan bastante despacio. Si hay partes en que se traban o no entienden, pueden ponerle pausa a la grabación y volverla a ver. Bien, vamos a empezar por trabajar en lo que es el primer piso de nuestra ciudad. Vamos a trabajar en tres dimensiones. Entonces, vamos a ver cómo hacer el primer piso. En primer lugar, voy a crear una primera composición y principal que va a ser mi animación principal. Va a tener unas características de HDTV de 1920x1080. Vamos a ver, aquí está. HDTV de 1920x1080, que es un HD en alta calidad. Vamos a trabajar con 29 frames. Ok. Y, oh, perdón, 29 frames por segundo, claro. Y vamos a trabajar con 5 segundos de duración. Ok. Vamos a darle ok y esta va a ser nuestra animación final. Algo que se me olvidó decirles, ¿no? Vamos a situarnos todos en lo que es el workspace. Acá encima, como ven, vamos a trabajar en lo que es motion graphics. Probablemente la mayoría de ustedes estén en estándar. Lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar motion graphics. De este modo vamos a tener el espacio de trabajo muy parecido al que yo tengo acá. Ok. Bien, entonces nos quedamos en que yo había creado lo que es esta composición. Esta animación principal va a ser mi composición final. Lo que yo voy a hacer ahora es crear diferentes composiciones para trabajar mis diferentes elementos. En este caso vamos a crear un primer edificio. Para eso voy a seleccionar mi primer vector, que es este. Lo voy a llevar a lo que es nueva composición aquí. Y como ven ya tengo una nueva composición subtitulado B1, ya que nuestros materiales están con esos nombres. Ahí. Ok. Y pared 1, que es esta de frente, también nuevamente duplicamos. Y lo voy a llevar hacia atrás. Ok. Ok. Vamos a regresar a la cámara activa. Y yo ahora, por ejemplo, si creo una nueva cámara. Aquí. Y me vengo a esta herramienta, voy a poder ver ya este objeto en 3 dimensiones. Como ven, simplemente hemos creado una perspectiva de 3D. Ok. Nada más que eso. Bien. Voy a eliminar esta cámara porque no la necesito. Y lo que voy a hacer es crear un techo. Ok. Para eso voy a situarme... Bueno, no voy a situarme, de hecho lo voy a hacer todo aquí. Voy a crear un nuevo sólido. Ok. En este caso da igual las características que tenga porque luego vamos a transformarlo libremente. Ok. Entonces vamos a ver lo que hay como está. Entonces tengo un sólido de este modo. Voy a irme a lo que es efectos controles. Voy a generar lo que es un degradado o pendiente en este caso. Entonces me va a dar dos colores. Así lo que voy a hacer es trabajar con radial. Y voy a trabajar con colores más o menos de tejas, ¿no? ¿Cómo se ha ido un color de tejado? Tal vez así. Voy a copiar esta información aquí. Y esta la voy a volver un poquito más... Esta tiene que ser de este color. Y esta de acá tiene que ser más oscura. Algo así, ¿no? Bueno, no es exactamente un tejado, pero ya nos da la idea. De igual forma voy a trabajar esto en 3D. Para esto voy a ir a lo que es la vista de front. Y voy a dotarlo esto hacia el eje X. Lo voy a dar menos 90 grados. Lo voy a deposicionar acá encima en la parte superior. Me voy a situar en lo que es la cámara de arriba, top. Y es aquí donde yo voy a esto más o menos a doblarlo, ¿no? Voy a intentar posicionarlo aquí. Y voy a darle... Voy a completar estas dimensiones que tengo acá, ¿ok? ¿Ok? Voy a poder ver muchas posiciones de este elemento que tengo acá. O sea, voy a poder ver sus posiciones reales que he creado. Sin ningún problema. Entonces, esta opción que tenemos acá nos permite hacer eso, ¿no? Abrir la configuración principal. Bien, vamos a eliminar esta cámara. Y lo que voy a hacer simplemente ahora es duplicar este objeto. Le voy a dar control D. Y lo que voy a hacer es subir este objeto aquí. Entonces, como ven, estoy creando un piso 2, ¿no? Voy a crear esto dos veces más. Control D. Y tenemos un tercer piso. Control D. Y tenemos un cuarto piso. Entonces, fíjense bien que acá ya he construido cuatro pisos. Si yo me voy a la cámara, y obviamente si yo creo una cámara, voy a poder ver ya este edificio en sus cuatro dimensiones, ¿no? Todas estas herramientas que tenemos acá encima, o sea, estas dentro de la cámara, nos permiten navegar en este mundo, en esta perspectiva 3D. Entonces, como ven, ahora yo puedo ver este edificio en tres dimensiones, lo cual está muy, muy bien. ¿Ok? Bien. Voy a eliminar la cámara porque no la necesito. Y lo que voy a hacer es trabajar en una animación de entrada para este edificio. Recordemos que queremos crear una ciudad animada. Entonces, en este caso tenemos un edificio. Lo que vamos a hacer es animar este primer edificio. ¿Ok? Va a ser una animación bastante sencilla. En primer lugar, voy a trabajar con lo que es, en este caso, las escalas de mis pisos posteriores. Porque si lo tengo todo acá, va a ser muy plano. Vamos a intentar buscar una perspectiva 3D. ¿Ok? Ok. Bien. Lo mismo, transparencia aquí. Con la T de cuerde. Vamos a guardar esa opacidad. Y esto debería de aparecer más o menos desde acá. 5. Bien. Bien, ahora deberíamos de tener algo como esto. Yo puedo jugar esto cambiando el tiempo, simplemente con mover ya las capas. Porque la animación ya está hecha, ¿no? Entonces, ya tenemos la primera animación de este primer edificio. Como ven, bastante, bastante sencillo. Un poco largo de explicar, pero son cosas que nosotros debemos hacer. ¿Ok? Y, como les repito, si estoy yendo muy rápido, ustedes pueden hacerlo con calma en casa. ¿Ok? No tienen por qué hacerlo al mismo tiempo que yo. Yo ya tengo más experiencia y por eso lo hago así. Ustedes háganlo con calma. Trabajen esta animación que les quede más o menos así. Bien. Tenemos este primer edificio creado. De hecho, desde este primer edificio va a partir todo. Vamos a crear dos más y luego voy a enseñarles cómo duplicarlos y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, este es edificio 1. Ahora vamos a trabajar con un segundo edificio. Bueno, para eso voy a ir a lo que es, en este caso, mi B3. Recuerden que acá tenemos los objetos. Entonces, voy a trabajar con este B3. ¿Ok? Este B3 voy a crear nuevamente una composición aquí. La voy a llamarlo esto directamente. Composición settings. Lo voy a llamar edificio 2. ¿Ok? Que esté con las mismas características que tiene, no hay problema. Bien. ¿Qué vamos a hacer con este edificio 2? Lo mismo que hemos hecho, en este caso, en el edificio 1 y en el piso 1. ¿Ok? Simplemente voy a seleccionar este elemento. Lo voy a volver 3D. ¿Ok? Y voy a duplicar esto una vez. ¿No? Duplicar. 2.820. ¿Ok? Le voy a dar OK. Y bien. Voy a activar las configuraciones 3D con esta opción. Para poder yo manipular este objeto en 3 dimensiones. De modo que también voy a activar esto en 3D. Y esto lo voy a bajar. Como el otro. Exactamente como el otro. ¿Ok? Entonces, esta vez va a ser un poco más veloz. Porque no necesitamos escalar ni nada de eso. Ni voy a posicionar. ¿Ok? Simplemente voy a seleccionar este objeto nuevamente aquí. Control D. Lo voy a duplicar. Y esta vez vamos a intentar crear las animaciones desde ya. ¿Ok? Pero voy a duplicar esto 4 veces. Control D. Control D. Tengo 4 pisos. El primer edificio. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a situarnos en el... Bueno. Lo que es el frame 15. Que es este. Voy a darle posición. De hecho, es PPPPP. Déjenme ver que no cometa nuevamente ese error. Voy a ir a lo que es... Bastante sencillo, ¿verdad? Bien. Ya tenemos esta animación de la primera ciudad concluida. Vamos a irnos a lo que es composición final. Y vamos a trabajar todo aquí. Entonces, vamos a traer lo que es ciudad. Lo voy a traer acá. Tenemos ya esta animación creada. Pero no va a quedar acá. Porque vamos a seguir haciendo cosas. Voy a crear un background. Nuevo. Sólido. Y voy a crear un background celeste. Que le dé contraste a lo que son mis edificios estos. Ok. Ok. Entonces, como ven, este celestito le da un contraste bien bonito a lo que son estos edificios. Bien. Voy a activar la capa 3D de esto acá. 3D. Voy a decir que venga con las configuraciones 3D. Y es aquí donde yo voy a trabajar con la cámara. Ok. Voy a crear lo que es una nueva cámara. De 35 está bien. Ok. Y voy a crear un nuevo objeto nulo. Que va a guiar la cámara. Entonces, ya hemos hablado del null object. Ok. Que es un guiador de cámara. Entonces, para que el null object funcione, le voy a dar 3D. Voy a seleccionar la cámara. Y lo voy a enlazar a este objeto nulo. Ok. Entonces, lo que va a hacer ahora es que la cámara va a seguir todo lo que haga nuestro objeto nulo. Y ahora con el objeto nulo, yo ya puedo hacer esto un poco más cómodo. Puedo trabajar bien la dotación. O sea, yo puedo trabajarlo mucho más cómodo. Puedo trabajar todo de una forma mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Cuando la ciudad esté más o menos llegando a la construcción o a la perspectiva en la que está esta. Vamos a hacer unas pruebas, por ejemplo, un gradiente de 4 colores. Y voy a intentar trabajar con colores blancos, plomizos. ¿Ven? Entonces, según lo que hagamos, cambiemos una propiedad u otra, vamos a encontrar distintos acabados. Ahí va, ¿no? ¿Ven? Bastante interesante. Vamos a ver. Que siga haciendo el pre-vender para ver una animación final. Algo que venda. Bien. Como ven, hemos ya logrado una animación como esta. Ya les digo que esto es algo un poquito más avanzado. Como les vuelvo a insistir, ¿ok? Si a ustedes se les ha hecho un poco pesado, se han perdido en algún momento, no se desesperen. Ustedes pueden volver a ver la grabación sin ningún problema y ver qué es lo que les falta. De todos modos, yo voy a intentar guardar este proyecto para que ustedes puedan abrirlo y, bueno, hacer sus propias prácticas. Acá podríamos hacer muchas cosas y la verdad, chicos, espero que con todo mi corazón que el curso tenga bastante allegada porque tengo muchas ganas de hacer un curso avanzado. Imagínense que aquí, o sea, solo en esto podemos, en lo que se va construyendo la ciudad, podemos hacer calles, que se construyan postes, autos, textos, van andando por acá. Bueno, podemos hacer muchas cosas. En este caso, solo les he enseñado a hacer esta cosa, esta animación, ¿no? Así de la nada, esta ciudad. Bastante interesante. De hecho, podemos crear dos luces, ahora que me ponga, vamos a duplicar esta luz, vamos a cambiar esta luz a una de spot, intensidad 50, vamos a bajar la intensidad 25. Bien, voy a ir combinando luces para encontrar otro tipo de acabados. Se pueden hacer muchas cosas como ustedes ven, ¿ok? No hay límites dentro de After Effects. Ustedes pueden animar, crear todo, sobre todo en lo que es Motion Graphics, ¿ok? Lo que se les ven en mente se puede crear dentro de After Effects y en este curso hemos estado viendo un poquito de esos, ¿ok? Entonces, yo creo que sería todo por esta sesión. Espero que no haya sido muy largo. La verdad, lo único que hemos hecho acá es construir el edificio en perspectiva 3D. Le hemos dado animación de entrada y luego hemos jugado simplemente ya con animación y entradas de cámara. Eso es todo lo que hemos generado por el momento. Bien, entonces, esto sería todo por esta sesión del curso introductor de Adobe After Effects. Nos estamos viendo en una próxima sesión. En un próximo curso, si Dios lo permite, ¿no? Ok, entonces, eso es todo. Me despido y hasta la próxima.